¿Qué tal mi hermana y mi hermano? Te quería invitar para el seminario de evangelización de modo virtual que estaremos desarrollando los sábados de julio, el 3, 10, 17 y 24. Queremos invitarte para que te sumes. Tendremos temáticas que estaremos abordando como ecoteología, teología creacional, pueblos originarios y todo lo que tiene que ver con la pastoral y la teología en el acompañamiento de la misión a los pueblos hermanos y hermanas de la América Latina, teologías feministas, el rol de la mujer en el movimiento de Jesús y también diálogos transformadores. En la misión. Estas van a ser temáticas por la mañana y por la tarde vamos a estar trabajando sobre la espiritualidad de la misión en tiempos de pandemia. Y te quería dejar la invitación, vas a encontrar la promoción, pero también el enlace para inspirarte. Te dejo el desafío y que podamos encontrarnos en todos los sábados o en algún sábado que quieras participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!